de la semana. Suscríbete y recibe noticias de tus programas favoritos. Mantente actualizado de todo lo nuevo de nuestro equipo de trabajo. Frontera West, Estéreo DJ, y la Radiola 26. La conferencia más esperada de mayo. Soy Real Promotions te presenta desde los estudios de televisión y las mejores cadenas de radio. Soy Real Promotions te presenta a Diana Dizdarevic. Hola amigos, soy Diana Dizdarevic y te invito a este gran evento transformacional donde lograrás todos tus sueños jamás imaginados. La magia de ser tú mismo. Este mayo siete a las seis de la tarde en el Hotel Hilton treinta y cinco cero cero Midwest Road en Oak Brook, Illinois. La magia de ser tú mismo con Diana Dizdarevic. Engrandece tu ser, alimenta tu alma. La conferencia más esperada de mayo. Para más información y compra de boletos al dos dos cuatro cinco ochenta y ocho diecisiete cero tres y tres doce siete cincuenta y tres nueve mil. También puedes acudir a soy real promotions punto com o en esta estación soy real promotions y la radiola veintiséis punto com trayéndote los mejores eventos para tu ser. No te lo quieres perder. En este momento damos inicio a una historia de éxito con Gaby Santillán. Hola, ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a su programa historias de éxito. Estamos listos, listisisisísimos aquí en la cabina de la radiola veintiséis punto com. Gracias al ingeniero Monchi Ramón que ya está aquí bien, bien puesto, bien pilas aquí moviendo todos, jalando cables y toda la cosa haciendo un excelentísimo trabajo. De verdad que quiero, quiero agradecerle a Monchis el el trabajo, la labor que él hace, porque pues ustedes nos pueden, nos pueden ver desde el otro lado y y ver los programas grabados y seguir a esta estación que quiero muchísimo, la radiola veintiséis punto com. Y dejémonos de sentimentalismos a. Y quiero invitarlos, quiero invitarlos mañana, sábado siete de mayo, la empresa, como ustedes saben, la empresa Soy Real Promotions, me ha pedido a mí que colabore. Ya me regañaron porque no se pronuncia, pero le voy a pedir a mi asistente, le voy a pedir a mi secretaria, venga secretaria, venga, venga, venga. Ah, sí, 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 le voy a pedir a mi asistente, a mi secretaria, que ella sí, sí, speak in English, a ver secretaria, por favor, ¿cómo se dice? Soy Real Promotion. Soy Real Promotion. Promotions. ¿A qué los vamos a invitar mañana, Gali? Al evento Serial Promotion. Promotion, sí, la magia de ser tú mismo mañana a las seis de la tarde en el Hotel Hilton de Oakbrook. La dirección es 3500 Midwest Row en Oakbrook, Illinois. El código postal para las personas que ponen GPS como yo, mi caso, 6523. Y quiero decirles, voy a regalar tres boletos en este programa, lo que resta del programa, tres boletos voy a regalar a las personas que llamen aquí a cabina 815-669-5126. Y la siguiente hora, o sea, va a ser de 5 a 7, a las 7, a las 7 se cierra. 815-669-5126. Y mi teléfono, mi teléfono, a ver, tú dilo, diles mi teléfono. 312-753-9000. ¿Otra vez? 312-753-9000. ¿Y en inglés? ¿Ah? No estaba, no, 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 no lo practicó. Entonces, la empresa, la empresa, la empresa, diles, la empresa soy. La empresa soy Real Promotion. Mañana los esperamos en La Magia de Ser Tú Mismo con la doctora Diana Dizdarevich, que ella nos va a estar pues poniendo ahí a hacer, no les quiero platicar para que vayan con todas las ganas del mundo, inviten a a su mami, a la hermana, a la prima, a la comadre, porque pues es un evento enriquecedor. Si por ahí hay está, estamos platicando en la mañana, bueno, voy a despedir a Gali. Galilea, muchas gracias por participar y por decir el nombre de la empresa. Diles, diles bye bye. Gracias. En la mañana fui invitada por mi compañera Elizabeth Dwecker al programa Secretos del Corazón y estábamos platicando que no necesariamente este tipo de eventos son para gente que tiene baja autoestima. No, 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 no. Esto es para personas que queremos, que estamos haciendo un cambio en nuestras vidas, que hemos logrado metas, pero que queremos lograr aún más metas o escalar más o conseguir más éxito. Entonces, para eso es este tipo de talleres que son Real Promotion, Promotion, me voy a traumar. Esta empresa está pues trayendo este tipo de eventos para la comunidad, para ustedes, para que tengan herramientas de inspiración, de ejercicios que vayan logrando y que uno empiece a pensar y desempolvarnos de pensamientos arcaicos que ya no, ya no están funcionando, ya no están ahorita circulando. Entonces, vamos por lo nuevo, vamos renovándonos y es por eso que esta empresa tan bella, de la cual ahora soy parte, pues estamos haciendo este taller. Vienen muchos, muchos más, pero me dicen que tenemos una llamadita. A ver, hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Habla Elizabeth. Elizabeth. Ay, estaba hablando de ti, amiga. Oh, my God. Pues no, no estaba escuchando, espero que hayan sido cosas buenas. Ah, claro que sí, claro que sí. Bueno. Oye, pues bueno, perdón, perdón por interrumpirte, solamente quería robarte unos unos cuantos minutos de de tu tiempo, de tu programa para invitar a a tu audiencia para el evento de mañana. Sí, no me robas nada, es tu programa. Gracias, gracias. Pues bueno, pues nada más es para invitarles a toda la gente que te esté escuchando, a toda la gente que te va a escuchar, pues para el evento de mañana, que es una conferencia sobre autoestima, que se llama la magia de ser tú mismo, para mañana a las siete, a las seis, perdón, ya estoy, ya estoy cambiando el horario. Es de seis a nueve de la noche, pues todavía tenemos boletos, así que pues estamos muy, muy contentos de que tú vayas a ser parte de este evento, así que pues, ojalá que ya te podamos ver. Sí, claro que sí. Pues gracias por llamarnos, gracias por la invitación. Elizabeth Duéquer es escritora, es mi colega, es ella también tiene un programa, Secretos del Corazón, es una súper mujer, en verdad es una es una gran mujer y es mi amiga, así que pues ella también va a estar mañana dando unas palabras, dando sus reflexiones que tanto le gustan a la gente, así que no se lo pierdan, ahí la pueden saludar, tomar la foto, este, y llevar también uno de sus, tienes que llevar libros, amiga, así que para que la gente sepa. Claro que sí, ahí vamos a poner libros. Claro que sí, claro que sí. Pues muchas gracias por la llamada, gracias por invitar a la gente de historias de éxito y algo más que le quieras decir a la gente. No, pues solamente agradecerles que que escuchen tu programa, porque también tienes un programa muy muy interesante, en donde pues a veces conocemos historias que no que no valoramos tal vez, y que como viste tú constantemente te he escuchado decir que hay mucha gente con muchos talentos aquí en Chicago y a veces no lo sabemos, ¿verdad? Así que gracias, gracias por este programa que tienes. Gracias, gracias Elizabeth, y pues mañana, mañana nos vemos por allá. Ok, bueno, muchas gracias y que tengan todas una bonita tarde. Gracias, igualmente para ti. Pues ya escucharon a la escritora Elizabeth Duecker, ella va a estar mañana también en este evento, y pues en verdad hemos estado trabajando para traer este evento para ustedes. En verdad que esto que hacemos es para nuestra gente, para nuestra comunidad, porque como yo como yo se los he platicado, yo confío mucho en este tipo de eventos, de talleres, de crecimiento personal, así que pues ahora estoy envuelta en todo esto y estoy fascinada. Entonces, pues los esperamos mañana. Ahí están esos boletos que voy a regalar, y ahorita nos vamos a ir a unos cortes, escuchen esta información, que es también para ustedes. La conferencia más esperada de mayo. Soy Real Promotions, te presenta, desde los estudios de televisión y las mejores cadenas de radio, Soy Real Promotions, te presenta a Diana Dizdarevic. Hola amigos, soy Diana Dizdarevic y te invito a este gran evento transformacional donde lograrás todos tus sueños jamás imaginados. La magia de ser tú mismo. Este mayo siete a las seis de la tarde en el Hotel Hilton treinta y cinco cero cero Midwest Road en Oak Brook, Illinois. La magia de ser tú mismo con Diana Dizdarevic. Engrandece tu ser, alimenta tu alma. La conferencia más esperada de mayo. Para más información y compra de boletos al dos dos cuatro cinco ochenta y ocho diecisiete cero tres y tres doce siete cincuenta y tres nueve mil. También puedes acudir a Soy Real Promotions punto com o en esta estación. Soy Real Promotions y la radio la veintiséis punto com trayéndote los mejores eventos para tu ser. No te lo quieres perder. Te gustaría que te hiciéramos un comercial para tu negocio. Marca al siete siete tres cuatro cincuenta cuarenta y dos treinta y nueve. Si sientes que tu negocio es pequeño, nosotros lo hacemos grande. Tenemos voces disponibles que se adaptan a tu negocio. O quizá quieres ponerle tú la voz. Te ayudamos con eso. Marca al siete siete tres cuatro cincuenta cuarenta y dos treinta y nueve. Nosotros te decimos cómo. Comerciales para tu negocio profesionalmente producidos para ti. Visita laradiola veintiséis punto com. Y hazle clic en Muy Bi Productions. Suscríbete y recibe noticias de tus programas favoritos. Mantente actualizado de todo lo nuevo de nuestro equipo de trabajo. Frontera West, Estéreo DJ y la radiola veintiséis. La frecuencia digital te deja escuchar. La radiola veintiséis punto com. Una radio llena de estrellas. Listo, regresamos, regresamos. Y ya llegaron mis invitados. Gracias por estar aquí. Los está la gente los está esperando. Están esperando. Bienvenidos Marvy Martínez y Juan David. Y bueno, por acá está su esposo que la verdad es que lo tengo que decir al aire, le ayudó a poner sus zapatitos. Qué bello. Qué bello su esposo. De verdad. Esos. Veníamos corriendo en chanclas y ahorita ya el glamour. No, sí, claro que sí. Chicos, bienvenidos. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Una disculpa. Pero el tráfico estaba tremendo. No, te apures. Pero aquí estamos. Aquí estamos, que es lo importante. Y bueno, el el programa se va a quedar grabado para que lo puedan compartir con otras personas. Pero vamos, vamos a a a conocer un poquito quiénes, empezamos por las damas, o empezamos por las damas. ¿Quién es Marvy Martínez? Ay, Marvy Martínez tiene muchas personalidades. Ah, vale. No, Marvy Martínez primeramente es una persona común y corriente, que siempre ha tenido sueños y aspiraciones, y una de mi, de mi, una de sus grandes pasiones es su trabajo, que son las uñas, y obviamente de ahí es como un arbolito que se extiende hacia otras, a otras cosas. Ok, es así un preámbulo para, y por acá. Pues bueno, yo soy Juan David, este, al igual que Marvin tenemos sueños, inquietudes, y pues estamos en este camino, es, nos dedicamos al mundo de las uñas, este, es una pasión, y más que la pasión por las uñas, es la pasión de enseñar lo que hacemos, porque, pues, impartimos cursos, este, apenas precisamente hoy nos dieron la noticia que nuestra empresa ya está. ¡Bravo! A 100%. Oye, yo he sido testigo, porque el día que nos conoce... Exacto, y ya es chistoso, porque el día que nos conocimos, dimos a conocer que... Que se fusionaron. Ajá. Ajá. que Marvin y yo éramos MJ Design Artistic Neo y ya hoy se concluyó todo y lo vienen a decir a mi programa Gaby va a ser nuestra madrina no chicos que buena onda yo estoy contenta y los invité los conocí en un evento ya saben que no me gusta este tipo de cuestiones me encantan entonces fui y andaba yo con otro rollo que es lo de la aromaterapia lo de las meditaciones que también saben que me gusta mucho y ahí estaban ellos y bueno pues por ahí este por ahí platicamos y la verdad es que ellos traen una vibra bien bonita y eso se percibe entonces empezamos a platicar un poquito a qué se dedican y bueno pues resulta que ella muéstrales enseñales tus uñitas entonces ya me platicaron que son maestros de todo esto y a qué chica no le gusta o sea desde las niñas ya quieren van con la mamá y ya quieren que les pongan también también les hacemos su diseño sí que les hagan el diseñito y todo y entonces pues ahí platicamos y de ahí no pues es que estos se dejan querer y me platicaron que iban a decir una noticia ese día bueno pues más más en la noche en facebook me entero que se fusionaron y bueno la gente los quiere mucho porque los quieren tanto a ver platíquenme ay no bien linda la gente bien linda las alumnas la respuesta de ellas ha sido la verdad no era lo que lo que yo esperaba recibimos más de lo que esperábamos este gracias a a todas ustedes este por siempre estar con nosotros en serio sí muchas gracias en realidad como dice Marvin no esperábamos tan pronta la respuesta sabemos lo que sabemos enseñar sabemos lo que estamos enseñando pero no teníamos esa imagen de a cuánta gente hemos llegado enseñando lo que sabemos oh wow y las que se se empiezan a a unir no exacto lo siguen hasta bueno para mí es lejos yo vivo yo vivo por aquí cerquita de 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 la radiola pero ustedes vienen vienen muy retirado y la gente va hasta allá a a las clases o ustedes vienen a otros lados como es el bueno Juan David creo que te puede bueno mira de hecho como como te decimos apenas estamos empezando eh juntos 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 porque ya habíamos habíamos trabajado Marvin y yo juntos por mucho tiempo en 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 otra en otro lado en otra compañía dando clases precisamente ok y pues obviamente por x razón tuvimos que separarnos y nos juntamos nos volvimos a ver Marvin y yo y decidimos pues hacer algo por nuestra propia cuenta ¿por qué? porque pues la pasión que tenemos de enseñar y enseñar bien no el vender eh un producto o una clase nada más nos interesa que la gente aprenda y que se vaya de nuestros cursos sabiendo todo lo que ahora sí que nos expriman totalmente bueno creo que sí en ese aspecto este tenemos bien controlado ese aspecto porque ah tuvimos muchísima experiencia en saber lo que las personas realmente necesitan y chicas nosotros no somos una marca somos instructores que deseamos llegar hacia ustedes para poder compartirles todo nuestro conocimiento exacto y ahora pues las instalaciones van a estar en Willing ahí vamos a impartir las clases y obviamente también tenemos proyectos de que nos contratan este creo que para hay fechas para junio ya tenemos una fecha específica para Minnesota es a Brenda no tenemos el ratito ahí pero vamos estén al pendiente estén al pendiente porque ya tenemos una fecha especial para Minnesota ok sus redes sociales pues la página principal es MG Artistic Nails es la página de pues de la empresa mi página es David Bañuelos así me encuentran a mí y pues vean todo lo de uñas ahí exactamente sí también tenemos otra página que bueno es la página del spa del salón es Marry Nielsen spa este chicas también quedan invitadas al salón a hacerse unas espectaculares uñas estamos ubicados en Willing es 765 Dandy Road Willing Illinois ok pues vamos a tener que ir allá a ver cómo está ahí este el asunto porque Gaby si ya estoy viendo tus uñas les hace falta un toquecito mío no ya ven no antes no chica antes hoy las traigo yo creo que por ti hice eso qué linda pero espero un día nos visites en serio claro claro que sí y este yo sé que mucha gente estaba esperando que ustedes vinieran al programa que quieren conocer más sobre ustedes y bueno aparte que yo les decía que se nota la buena vibra que ellos tienen me di cuenta y por medio del facebook también los comentarios la gente los sigue y obviamente o sea uno quiere pagar un curso el dinero no le sobra a la gente uno gana su dinerito pero cuando pagas por un curso lo mínimo que te pueden ofrecer pues es que los maestros tengan conocimiento que lo sepan enseñar porque no cualquiera puedes tener mucho conocimiento pero no sabes enseñar entonces yo sé por ahí que la gente está bien contenta con ustedes que les gusta que se recomiendan unas con otras y pues cada vez su escuela lo que ustedes hacen cada vez van más más chicas y la verdad es que esto no se acaba ¿no? el sol sale para todas exactamente el sol sale para todos cada quien tiene lo suyo siempre respetando a todos nuestros demás colegas sí exacto digo como tú dices cada quien tiene su forma de enseñar y eso es lo que las chicas buscan quizás a Marvin la buscan por una cosa y a mí me buscan por otra cosa yo soy muy técnico yo soy muy este didáctico y Marvin es muy este pues detallista al fin mujer entonces pues yo creo que eso decidió que nos uniéramos unir fuerzas y pues ofrecerles esto y como te digo tenemos ya fechas programadas para ir también aquí en en si juntan pues chicas también podemos ir a salones de belleza o a salones de belleza bueno tenemos varias propuestas ya este para capacitaciones exclusivas a salones de belleza pero ha sido ahorita todo esto tan rápido que decidimos pues todo a su tiempo con calma chicas no se desesperen ustedes saben quienes a quienes nosotros les decimos todo lo vamos a hacer con mucho gusto pero siempre con tiempo y capacitación todo bien preparado claro que si eso me gusta porque a veces uno llegan oportunidades y uno se aloca se aloca y las cosas no salen bien y como tú dices hay que tomarse uno su tiempo y para que las cosas se vayan a dar pues yo les quiero preguntar así individualmente ¿qué es el éxito para ustedes? ¿quién? las damas primero las damas primero bueno mira el éxito es una parte pues muy importante para cada artista dependiendo su género ¿verdad? obviamente todos queremos el éxito y yo no siento que yo tenga el éxito total yo siento que apenas nosotros estamos empezando y me siento muy contenta como tú dices porque cuando nosotros empezamos a tener una amistad un compañerismo de trabajo la gente desde ahí ya nos veía como un equipo a él y a mí de verdad ya nos veía como un equipo este pasaron algunas cosas este me quedé sin mi compañero después pasaron otras cosas decidí este también yo renunciar a la compañía y cada quien en lo suyo cada quien en lo suyo y cuando la gente se enteró que yo ya no estaba en esa compañía nos empezaron a pedir ¿por qué no se juntan? ¿por qué no nos ayudan? ¿por qué esto? ¿por qué no lo otro? y yo dije bueno no nos vamos a negar esa oportunidad yo quiero seguir teniendo el éxito de lo que hago afortunadamente vengo de una familia de maestros por parte de la familia de mi mamá y de mi papá todos son maestros y mis papás soñaban en que yo fuera contadora o maestra y yo nunca me veía en ese aspecto ahora mi mamá mi papá están muy contentos porque aunque yo me dedico a las uñas este pues es parte también de enseñar a las personas y me dicen mamá no que este no quería ser maestra y pues finalmente finalmente este encontré artista maestra encontré el éxito de 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 mi carrera encontré la la parte que yo quería explotar con lo que yo amo con lo que a mí me gusta porque en verdad chicas yo no puedo no puedo estar quieta un día se me ocurre una cosa otro día otra y hoy y todos los días pasados he estado muy contenta porque por fin voy a poder compartir tantas cosas que que yo que yo necesitaba darles y por acá bien es que aquí no están haciendo señas bueno yo creo ya ya estamos muy familiarizados con las cámaras entonces la pregunta queda aquí este que es el éxito para ti pero después de esto escuchenlo la conferencia más esperada de mayo soy real promotions te presenta desde los estudios de televisión y las mejores cadenas de radio soy real promotions te presenta a diana hola amigos soy diana y te invito a este gran evento transformacional donde lograrás todos tus sueños jamás imaginados la magia de ser tú mismo este mayo siete a las seis de la tarde en el hotel hillton 3500 midwest road en oakbrook illinois la magia de ser tú mismo con diana disdarevic engrandece tu ser alimenta tu alma la conferencia más esperada de mayo para más información y compra de boletos al 224 588 1703 y 312 753 9000 también puedes acudir a soy real promotions punto com o en esta estación soy real promotions y la radio la 26 punto com trayéndote los mejores eventos para tu ser no te lo quieres perder suscríbete y recibe noticias de tus programas favoritos mantente actualizado de todo lo nuevo de nuestro equipo de trabajo frontera west estéreo dj y la radiola 26 la frecuencia digital te deja escuchar la radiola 26 punto com una radio llena de estrellas regresamos gracias por seguir en sintonía y bueno ya escucharon tenemos el evento mañana sábado 7 de mayo en punto de las 6 en el hotel hilton de oakbrook y ellos van a estar ahí en primera fila saludando también dando autógrafos bueno la pregunta que se quedó qué es el éxito para ti bueno el éxito para mí es un una palabra un poco complicada creo que el éxito nunca lo llegas a obtener nunca llegas al éxito porque siempre tus metas van a ser más grandes más grandes quizás tengo muchas satisfacciones en todo lo que he hecho y en todo lo que he dado hacia las personas como enseñarles porque yo tengo 15 años de experiencia dando clases instruyendo a personas mayores niños y demás pero creo que el éxito cuando tú dices ya llegué al éxito siempre hay algo más que tienes que hacer y pues ese éxito ya no es tanto un éxito porque ya ya llegó otra cosa exactamente entonces yo creo que son metas que he cumplido en mi vida este éxitos pues creo que el parte de cumplirlas ha sido ese éxito pero como te digo el éxito siempre se va alargando se va alargando hay que renovar es lo que les digo hay que seguirnos renovando siempre quieren más no pues está bien porque muchas veces caemos en la zona de confort y ya no nos movemos ya no y luego ahí es donde empieza la mente a buscar a empezar a criticar empezar a meterse en la vida de otros porque no porque ya ya no tenemos nada entonces cuando tenemos ocupada la mente con proyectos con cosas por lograr uno que se va a andar fijando en eso la verdad si mira yo este escuché una frase que dice que las personas que hablan mal de los demás es porque no tienen nada bueno que decir de ellos mismos entonces yo creo que eso es parte de que pues chicas chicos cualquiera que esté pónganse a trabajar en lo que más les gusta oigan y yo creo que en su en su en su la labor que ustedes hacen como como maestros como como pues sí es que son artistas somos cosmetólogos los dos los dos también sí también son psicólogos ¿no? también son sí yo sé que pues parte porque todas las ahí llegan a relajarse y suelta la sopa uno bien la gente la gente somos 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 este como los sacerdotes no decimos los secretos lo que nos dicen en la mesa de manícula no para nada ahí se queda así como en Las Vegas lo que pasa en Las Vegas en Las Vegas se queda lo que pasa en el salón en el salón pues va gente te platica este a veces pues aunque no quieres inmiscuirte en los problemas la misma gente te jala te jala a a que participes en ello y a veces es muy difícil o sea no es un trabajo de que ay pues nada más van a arreglarle el pelo o me van a arreglar las uñas no ahí nos platican de todo no y sabes que te comprometes te comprometes con la felicidad de ellos te comprometes con su desgracia con todo lo que pasa bueno al menos yo mis clientas se han vuelto grandes amigas y cuando llegan a ti y es una felicidad pues saltas de gusto y cuando están pasando por una cosa difícil bueno también este al menos sé que 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 tarda un rato pensando cómo poder este darle un buen consejo o cómo ayudarlo sinceramente sí hay veces hemos también no no este queremos como alardear de esto pero hemos ayudado a gente que lo ha necesitado porque nos gusta hacer eso también si vemos a una persona que realmente lo necesita pues le echamos la mano claro claro que sí por eso es que les va tan bien a estos chicos porque cuando uno da uno recibe recibe si ustedes están ayudando a alguien que está necesitando pues Dios manda las bendiciones por otro lado sí y uno no lo hace con ese con esa intención de que ay pues voy a dar y voy a recibir más no pero en realidad es una cadena es una cadena de que si tú das tú recibes y no solamente si tú das tú recibes es lo que tú das tú recibes mucho ojo con lo que das así que hay que hay que poner cuidado que es lo que estamos dando tratemos ahora sí que por conveniencia dar lo mejor lo más bello de nosotros para que sea eso lo que regrese porque luego a mí a mí ahora me da risa cuando me dicen no es que me tienen envidia y que es que son bien chismosas y yo digo pues ay ay amiga oye pues ahora que ya sé que también son psicólogos los voy a mandar para allá para que me los arreglen y Gaby con mucho gusto te ayudamos tenemos quince años de experiencia eso es todo oye entonces aquí nacieron ustedes o vienen de no él nació en Pangaricutrilo yo soy de de la ciudad de México es bueno es estado Atisapán de Zaragoza este de allá allá nací tengo diez años aquí en Estados Unidos mi experiencia como les digo en incluir en dar cursos y todo eso es porque en México yo daba cursos de computación entonces cuando vienes a este país a veces se te dificulta un poco el trabajar en lo que tú sabes hacer entonces decidí entrar en la cosmetología y pues ¿por qué no dar clases de esto? ah claro que sí pues ya tenía la experiencia de enseñar y también tú ya tenías la experiencia sí yo soy orgullosamente guerrerense soy de Iguala Guerrero y también desde México abrí un spa de uñas y después decidimos venir para acá y tengo quince años actualmente aquí quince años y te has dedicado aquí esos quince años siempre siempre la verdad este a mí no me da pena contar mi historia yo empecé a hacer uñas por una situación difícil mi esposo se quedó sin trabajo y dije ¿qué sé hacer? pues uñas y acondicioné un espacio en mi casa y por casi seis años estuve haciendo uñas hasta que la cartera de clientes creció abrimos el salón y pues así luchando como todo el mundo pero tú trabajabas tú lo hacías no dabas las clases si yo desde el 2013 este yo yo daba clases personalizadas y en grupo hasta el día de hoy híjole ya ven que si se puede cuando tienes una una ilusión cuando tienes una ilusión de algo tienes que tienes que trabajarlo tienes que hacerlo y me encanta cuando por medio de una situación ajena se queda sin trabajo el esposo y tienes que hacer algo o sea es casi casi que te dice dios muévete sobre todo porque cuando tienes una pareja que te ama que tú lo amas que siempre están en las buenas y en las malas pues realmente chicas yo soy muy flojita yo no sé cómo trabajo tanto ahora tal vez sea porque pues esto es mi pasión no me pagan por hacer un trabajo sino te pagan por hacer algo que te gusta también para todas las que quieran empezar en este en este maravilloso mundo de las uñas que de verdad a ustedes les apasiona créanme que ustedes van a recibir no nada más este un sueldo sino van a tener muchas satisfacciones porque realmente aquí pues las personas batallan mucho en la actualidad para conseguir un buen trabajo y lo peor de todo es que no les gusta exacto entonces cuando tú encuentras tu punto exacto tu pasión esto si se vuelve un éxito para mí si se vuelve un éxito porque es algo que tú que tú lo amas y que cada día pues quieres dar más exactamente exacto este lo que haces con pasión creo que no es trabajo lo lo te gusta tanto hacerlo que ni el cansancio lo sientes y eso es lo que debe de buscar uno es obviamente yo sé que a veces pues tienes cosas que hacer pagar no sé pero pues si te das la oportunidad lo vas a lograr no no te detengas y sobre todo nunca permitan que alguien les diga no no puedes tú no lo vas a hacer sí sí incluso a mí familiares me llegaron a decir oye pues cómo de pone uñas y yo decía ay pues cómo pone uñas pues todos la familia de sobre todo del parte de mi papá pues todos son personas este profesionistas y todo y pues tú esperas este pues el apoyo cosas así que te digan ay pues así no nail technician pone uñas y tú y tú te quedas pero el amor al trabajo a lo que haces pues cambia las cosas no escuchaste a esas personas no 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 lo escuché porque la verdad ni siquiera me importó sientes un poco feo porque pues son personas que tú aprecias pero cuando es como tú yo también te admiro mucho muy gracias este veo que el día que nosotros nos acercamos a ti fue algo para mí como no sé cuál es la palabra correcta pero hubo algo muy bonito en el ambiente entonces me empecé a fijar en tu 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 y yo digo no pues eh se nota que te gusta ayudar que te gusta compartir esta oportunidad que nos estás dando no sabes eso es parte de 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 lo que te estoy hablando el el invitarnos y sin conocernos también este pues habla también muy bien de ti y yo sí me puse a investigar y digo no esta esta chica bueno por eso vino no mira el 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 programa de historias de éxito pues nace porque yo me doy cuenta cuánto talento hay en nuestra comunidad y esas historias mucha gente no las conoce entonces por medio de este programa que sí hay gente que no que al principio no te tiene fe tu familia no te tiene fe en tu programa estás loca pero cuando ya empieza la gente te empieza a ver y comentan ay tu hermana la que está en el radio o sea algo así ya se empieza la familia y luego dice ay sí es mi hermana ajá sí primero primero y después sí 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 pero por eso era el 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 pues el punto del programa que se conozcan esas estas historias y y ahora más gente me recomienda oye tengo una historia buenísima pero es para que nosotros mismos nuestra comunidad vea el talento que hay y vea las historias o sea como empieza desde ser un maestro de computación y como ahora llegas a hacer otra cosa amas lo que lo que estás haciendo claro o sea amo creo que yo amo cada parte de lo que hago cada parte de mi vida de lo que he vivido amo esa parte sea bueno o sea malo porque al final de cuentas me hace ser la persona que soy escucharon escucharon eso entonces obviamente hay momentos duros que se te cierran las puertas pero pues al final de cuentas eso te va a servir para un futuro y lo principal no rendirse y yo creo que eso es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahorita claro que sí mira uno uno va a tomar una clase o va a a visitar un salón pues con el fin de salir con tus uñitas bellas o con tu carita o depende de lo que te vayas a hacer pero que te traten bien que tengan buena vibra que tengan uno regresa tengas que pagar lo que tengas que pagar o tengas que hacer la cita de no sé no sé no sé cómo estén sus citas pero hay veces que uno tiene que hacer cita de semanas para poder recibir el retoque o algo así pero no te importa ¿por qué? porque la gente te gusta lo que están haciendo entonces sí, sí, claro al principio pues esa parte es dura ahorita yo estoy echándole muchas ganas al negocio he tenido un poquito más tiempo de estar ahí y se siente se siente el ambiente pues bonito a las chicas que nos están viendo que están trabajando ahorita en el spa besos trátenme bien a mis clientas por favor no, si se siente las clientas ahí es puras carcajadas de hecho a veces llega mi esposo y ya le andan haciendo burla de algunas cosas el ambiente es padrísimo eso es otra parte bien importante siempre tienen que recibir a las personas con una sonrisa a las personas no les importa si ustedes pues están bien o están mal eso es un negocio a tener una atención como un cafecito unas galletitas la buena plática esto abre puertas la gente le gusta estar contigo o con ustedes ya ven no solo perdón no solo les enseñamos a hacer uñas no sino también les damos trucos de cómo tratar a la clientela he tenido personas que se dedican a poner uñas y yo ya sé que se dedican a poner uñas y me hacen cita y me preguntan y esto para qué si esto es lo otro les digo les digo regresan terminan siendo mis alumnas mis clientas les digo siempre es importante compartir nunca eso 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 mira hay muchas personas y bueno nuestra comunidad no todos no todos que nos sentimos celosos de lo que está haciendo alguien más como tú has manejado esa parte o como ustedes han manejado esa parte para que o no te importe o no te afecte y tú sigas haciendo y creciendo y al final eso ya como que como que ya no 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 existe tanto pero porque es difícil y toda la gente estamos es difícil hay una hay una bueno no es frase es como paradoja la cubeta de los cangrejos no sé si has escuchado si tú pones este cangrejos de cierta pues no sé latinos y si tú pones cangrejos no sé europeos o de otra nacionalidad este y empiezan a salir los europeos se van amontonando para que uno salga de la cubeta y a veces desgraciadamente hay latinos que en lugar de ponerse para que uno avance más lo jalan cuando lo ven arriba lo jalan para abajo para abajo no todos como dices Gaby no todos pero pues desgraciadamente te topas con ese ese tipo de personas y lo mejor es darles la vuelta bueno eso es lo que yo hago no involucrarte con ese tipo de personas darle la vuelta y pues enfocarte en lo que tú quieres hacer definitivamente y tú tú cómo le haces pues yo yo he manejado esa situación yo este como te digo hay personas viéndolo en el aspecto profesional hay personas que han acercado a mí que piensan que yo no sé que ellas hacen uñas o que están empezando este bueno no sé de todas pero de algunas sí me he podido dar cuenta y se han vuelto mis amigas se han vuelto mis clientas porque saben que que pues a mí me preguntan algo y yo les digo para qué es miren chicas el compartir por ejemplo yo lo que hago lo comparto completo a mí no me a mí no me trauma no me quedo con secretos porque cada quien tiene su estilo es como un corte te gusta mi corte te lo quieres hacer tú lo vas a lucir a tu estilo sí no puedes compararte ni igualarte ni y sobre todo saber que siempre hay alguien mejor que tú y que tú siempre vas a ser mejor que alguien y entonces llevas la fiesta en paz exactamente conocernos conocer lo que lo que somos lo que valemos y pues darnos no darnos así ahora sí que desinteresadamente y todo empieza a surgir y a a ir en éxito y nos vamos a ir a un corte y regresamos regresamos la conferencia más esperada de mayo soy real promotions te presenta desde los estudios de televisión y las mejores cadenas de radio soy real promotions te presenta a diana disdarevic hola amigos soy diana disdarevic y te invito a este gran evento transformacional donde lograrás todos tus sueños jamás imaginados la magia de ser tú mismo este mayo siete a las seis de la tarde en el hotel hilton treinta y cinco cero cero midwest road en oakbrook illinois la magia de ser tú mismo con diana disdarevic engrandece tu ser alimenta tu alma la conferencia más esperada de mayo para más información y compra de boletos al dos dos cuatro cinco ochenta y ocho diecisiete cero tres y tres doce siete cincuenta y tres nueve mil también puedes acudir a soyrealpromotions.com o en esta estación soyrealpromotions y la radiola veintiséis punto com trayéndote los mejores eventos para tu ser no te lo quieres perder te gustaría que te hiciéramos un comercial para tu negocio marcal siete siete tres cuatro cincuenta cuarenta y dos treinta y nueve si sientes que tu negocio es pequeño nosotros lo hacemos grande tenemos voces disponibles que se adaptan a tu negocio o quizá quieres ponerle tú la voz te ayudamos con eso marcal siete siete tres cuatro cincuenta cuarenta y dos treinta y nueve nosotros te decimos como comerciales para tu negocio profesionalmente producidos para ti visita la radiola veintiséis punto com y hazle clic en muy bi productions suscríbete y recibe noticias de tus programas favoritos mantente actualizado de todo lo nuevo de nuestro equipo de trabajo frontera west estereo dj y la radiola veintiséis y y y regresamos gracias por seguir en sintonía y pues tenemos a estos chicos que ay que ya nos vamos no espérame espérame no nos queremos ir de por si que una hora se hace bien cortito y bueno pues aquí yo estoy bien contenta porque vinieron desde muy lejos y porque sé que hacen una labor muy bonita con esto de la belleza y de que las mujeres pues siempre queremos estar bellas, hermosas, preciosas y aparte ellos de dejar bellas, hermosas a estas chicas las enseñan para que ellas también hagan embellezcan a otras pero también que ganen un dinero entonces eso me parece fabuloso porque aparte sé que lo hacen y lo hacen muy bien miren chicos se nos va a acabar el programa pero yo siempre le pido a las personas que nos vienen a acompañar que des un mensaje positivo a la gente que nos está mirando así que tu turno ok este pues nada como les dije durante el programa nunca permitas que te digan ah no puedes tú no tú no lo haces para esto este cápate los oídos y sigue adelante con lo que tú quieres porque las personas no no te van a ayudar cuando tú estés abajo no te van a dar cuando tú no tengas no pero cuando estés arriba entonces van a querer de ti y las vas a ayudar con gusto gracias gracias lindo mensaje pues mi mensaje es chicas que cuando cuando las personas mueren nadie muere por ellas entonces todo lo que ustedes vivan vívanlo por ustedes mismas y que no necesitan que la gente crea en ustedes ustedes tienen que tener la seguridad y creer en ustedes mismas pues sí muy muy este muy valioso esto que dices creer en nosotros mismos si todo mundo cree en ti todo mundo cree en ti pero tú no crees en ti no tiene valor así de que si tú crees en ti y los demás no creen en ti no importa con que tú creas en ti eso es lo importante y por aquí alguien quiere pasar a darme un regalito córrele córrele porque ya una princesa quiere darle su regalo a la reina mi hija que ya sabe ponte aquí mamita mi hija Galilea pues ya saben que está en la escuela y bueno pues esto lo hacen con sus manitas bellas hermosas y aquí dice gracias por todo mamá te quiero mucho eres muy buena muchas gracias Galilea y bueno pues se acerca el 10 de mayo y aquí este mis amiguitos pues ahí las esperan para que se pongan bien bellas en en dónde en Willing 765 W Dandy Road Willing Illinois el código postal es 60090 ¿y teléfono tienen algo? para alguna cita pueden marcar al 847-749-9567 a ver otra vez así despacito 847-749-9567 claro que sí y si no en mi página historias de éxito ahí está el post y ahí vamos a poner más información y también en mi Facebook Gabi Love HE de historias de éxito me preguntan ¿por qué le pusiste ese HE? por historias de éxito entonces ahí vamos a poner la información les agradezco mucho que vinieron desde tan lejos yo creo que muchísimas gracias por la invitación este estamos profundamente agradecidos creo que eres una de las personas que ha confiado en nosotros y pues bueno no chicos pues son son dos historias de éxito y bueno ahora empieza una nueva historia de éxito juntos como pues como sociedad y yo platicaba en la mañana que la comunidad hispana somos como muy individualistas para trabajar o para hacer proyectos pero se están dando fusiones muy muy lindas como ¿cómo se dice eso? ¿cómo? ah no trae micrófono la empresa ¿cuál? diles soy real soy real promotion que somos cinco también ustedes con MG MJ y bueno pues así personas que tenemos como un mismo sueño como ellos decían cada uno tiene su estilo cada uno tiene que aportar a la empresa y bueno pues solamente hay que abrir bien el ojo quienes son nuestros socios lo que nuestro corazón nos diga y pues adelante a hacer fusiones a hacer empresas porque los hispanos en este país en este estado nosotros podemos así es de que pues les agradezco mucho la sintonía mañana los esperamos ahí van a estar ellos para que les pregunten lo que quieran ahí lleven muchas tarjetitas para que claro que sí vamos a estar ahí eso no lo no lo podemos perder por nada del mundo eso nos ayuda muchísimo veníamos un poquito escuchando de lo que estabas diciendo claro que sí no es únicamente para personas que tienen la autoestima baja no siempre que nosotros vamos a un lugar nos llevamos algo bueno así es y mañana mañana va a ser el gran día es el sábado siete de mayo a las seis de la tarde en el Hilton de Oakbrook y pues allá los esperamos gracias por la sintonía nos vemos el próximo viernes con otra historia más de éxito la ola la ola ay la ola se quedó sentada la ola se quedó sentada